Estas ya se han olvidado, de ellos y de esa razón Hoy no se han crecido en la vida, de ellos y de ellos De ellos, de ellos, supiste esclarecer mis pies a mi amor Sabiste la verdad que yo soñé, al final de mí los sufrimientos De la primera noche que te amé Hoy mi gloria se viste amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de los murados Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de matar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Subiste esclarecer mis pies a mi amor Hoy mi gloria se viste amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de los murados A cruzar otros mares de los murados Que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de matar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Piensa que yo por ti estaré buscando A cruzar otros mares de los murados Y te sientas cansadas Specialmente abimas Dato suางenas